Ya no hay maravillosas ilusiones por vender Con este texto nos vamos a sorprender Aquí en el mundo, aquí en el mundo Después se apaga con los grupos de la sede Y las raíces siguen enredándose Aquí en el mundo, aquí en el mundo Y las cosas que podía segurar No era capaz de poder escapar Ya se va y nadie sabe caer Muertes canciones y su ilusión los ven Aquel mundo Aquel mundo Aquel mundo Aquel mundo Y las cosas que podía segurar Y las cosas que podía segurar Y las cosas que podía segurar Aquel mundo Aquel mundo Aquel mundo Aquel mundo ¡Suscríbete al canal!